Es el propio Stoole Black, 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 Black Si a la mierda esa hebilla se te dará Gucci Gucci nigga original Si no tengo cash mi alma no existirá Solo quiero money como Pablo Escobar Ella se pone la gorra Supreme Ella sabe de que fuma a los Supreme Supreme La calle se hizo no para parlorear Esa boquita maniga se te cerrará Esa mibita se quiere mover conmigo si no tiene nada Ella quiere polvo de hada Ella quiere codeina en la cocina En la cama quiere pura adrenalina Ella se pone la correa de Louis Vuitton Gucci Gucci ella sabe que es lo que quiere mi amor Prende un blog quiere codeina Ella le gusta el traba hasta la vecina Ella se mueve conmigo en la calle Nos pantameamos en el aire Mueva esa cámara porque si no yo me muevo Ella sabe de que tiene mucho veneno Tengo del ghetto y quiero mucho dinero Si no tengo cubos de cash no hablo en serio Quiero estar en Lollapalooza Haciendo música que a todos le estimula Ella se pone la hebilla Gucci, Gucci quiere la hebilla Est parcicla Est parcicla Adrenalina